¡Suscríbete al canal! Oye, traigo muy buenas noticias para vosotros en ese aspecto del PVP Y o sea, esto viene de Twitter, de un hilo en Twitter Es posible que mañana lo extiendan más en esta semana en Moon Gym Bueno, vamos a pasar por noticias muy importantes, chavales Creo que os van a alegrar el día y la vida un poco Sobre todo a los que os gusta el PVP y más que eso, ¿vale? Y más cosas, ¿vale? Así que pasemos por todo eso, bendiciones y... vamos allá Comenzando las noticias, quiero darle la enhorabuena a los ganadores del concurso Epi, Lucy y Aldan Ahora enseguida os muestro las ilustraciones Y también os animo a continuar publicando vuestro arte con el hashtag Destiny 2 Arte Este es un hashtag que hasta que no hicimos el concurso, la verdad que no se usaba Y ahora hay montones de dibujos súper chulos de la comunidad hispana Y me encantaría que siguieseis usando, porque la verdad está súper animado En fin, aquí veis algunos de los dibujos que se hicieron para el concurso Este, por cierto, fue el que quedó primero Hecho por Epi06, que es Sjureido La verdad que está súper currado, un gran trabajo Luego aquí tenemos a Shirmir Voy a pasar por encima porque hay muchísimos, ¿vale? Voy a destacar los que ganaron, que probablemente os interese saber cuáles son Mira, este es el segundo puesto Que ganó Lucy Owo Que es el orador Muy chulo Luego continuando tenemos Uff, este es que es increíble, la verdad Este de Aldan Ganó el tercer puesto Y como veis es realmente increíble y detallado De hecho, lápiz Súper chulo Y bueno, como estos hay montones, ¿vale? Y si queréis, o sea, si hacéis arte Si os gusta dibujar y demás Este es el mejor lugar para compartirlo Y también os animo a que me los paséis de vez en cuando Y siempre que pueda Les echaré un vistazo para tratar compartirlos por vosotros Muchas gracias por participar Y de hecho Hay un nuevo sorteo, chécalo Seguramente ya lo habréis visto al iniciar el vídeo, ¿vale? Pero sí, hay un sorteo que termina la próxima semana ¿Vale? El 11 de agosto Súper rápido, ¿vale? Y es de cuatro emblemas Habrá cuatro ganadores Así que tenéis bastantes probabilidades Simplemente hay que seguirme a mí, a chichas Redutilaika, a este tuit Que tendréis abajo en la descripción Y listo Y no termina ¿Vale? Aquí tenemos un nuevo concurso de fashion Que se está organizando en mi server de Discord De Destiny 2 Ya ha comenzado, ¿vale? Y tenéis hasta el 14 de agosto para participar ¿Vale? Simplemente se trata de mandar vuestros diseños De vuestros guardianes, ¿vale? Con la armadura más chula Los shaders más guapos ¿Vale? Mientras hagáis las normas Publiquéis vuestras imágenes ahí Pues al final Se elegirá al ganador Y se le regalará este emblema Que la verdad es uno de los más raros La segunda marca del coleccionista Así que si queréis participar También tendréis link abajo en la descripción Por otra parte Ahora estamos en la página oficial De Gauntlet Cosmos ¿Vale? Que es un evento benéfico ¿Vale? Con el equipo de Bungie La Bungie Foundation Que está recaudando dinero en beneficio Para las jóvenes mujeres empoderadas Se llama el grupo ¿Vale? Que es para ayudar a diversas mujeres jóvenes Alrededor del área de Seattle ¿Vale? A ser líderes y a cambiar el futuro A través de unos programas transformativos Bueno, os podéis informar mucho mejor en la web Lógicamente Y el caso es que si hacéis una donación de 25 dólares o más Podéis obtener este emblema Entre nuevos ¿Vale? Que es un emblema que hasta ahora no sabíamos cómo se obtenía Así que bueno Por una parte salimos de dudas Y por otra parte ya sabéis cómo obtenerlo si es que os interesa Aquí podéis ver mejor el emblema El cómo se ve dentro del juego y demás Está bastante chulo En plan los colores me gustan Y se ve bastante original Así que bueno Si os interesa ya sabéis cómo obtenerlo Ahora antes de pasar a las noticias importantes Quiero mencionaros esto súper rápidamente Es una de esas curiosidades que a mí me interesan Y sé que no es lo más importante ¿No? Pero estoy seguro que a más de uno de vosotros os interesa Y bueno Han descubierto un vendedor Un kiosco secreto debajo de la torre de Destiny 1 ¿Vale? No flipéis mucho ¿Vale? Es de Destiny 1 Pero me pareció una curiosidad interesante que compartir con vosotros Entonces aquí tenéis el clip Que es un vídeo súper chiquitito ¿Vale? Y está aquí bugueado en la torre Y básicamente ahí al caer Podéis fijaros en que hay un vendedor ¿Vale? Un kiosco aquí secreto ¿Vale? Es probable que sea que los desarrolladores se lo dejaran ahí Probando con cosas O cualquier motivo que sabes En plan no creo que sea tan importante Pero es una pequeña curiosidad Que quería compartir con vosotros Es decir La gente sigue en Destiny 1 encontrando cosas Ahora quiero mencionaros rápidamente el lore de Enjambre El cual es la verdad bastante interesante ¿Vale? Es Shouhan defendiendo la zona del Cosmódromo ¿Vale? Tiene problemas Eventualmente llega Lord Saladin a ayudarlo Y lo más interesante de todo Y Dios se me está bugueando esto Lo más interesante de todo Ahora miraré a solucionar esto Es que Lord Saladin y Shouhan utilizan habilidades que no habíamos visto hasta ahora Ahora voy a leeros parte de la carta Ya bastante avanzada Aunque la dejaré abajo en la descripción Si queréis leerla completa En la que Shouhan empieza a utilizar habilidades que no habíamos visto nunca con el arma dorada En ese momento ya la había utilizado De forma normal ¿Vale? Pero aquí llega el siguiente parágrafo que dice Los cañones apuntan a los guardianes Y una enorme llamarada envuelve la armadura de Lord Saladin en luz solar Eso Se podría decir que es la super ¿Vale? Y dicen De sus palmas emerge una poderosa maza que se coloca en sus guanteletes Así que se trata de la super del martillo Las postas retumban Y rebotan en su peto ardiente Él no se inmuta Saladin ataca contra la línea de fuego El calor se intensifica Y funde las postas Hasta dejarlas reducidas A pequeñas gotitas de metralla Que crepitan Al chocar contra él Ahora Eso podría ser una simple forma de describir El cómo su super está aguantando el daño Aunque es interesante que al principio Pues como que reboten y tal Y luego menciona que el calor se intensifica Y funde las postas No sé si quizás eso podría referirse a que En adelante pues haya algún otro tipo de resistencia A ese daño O sea esto es teorizar mucho ¿Vale? Pero estamos hablando de cosas que no hemos visto dentro del juego Esto sí que no es lo más a destacar Pero Cuando Shou Perdón Shou Shouhan ¿Vale? Como queráis llamarlo Continúa Hace algo que no habíamos visto hasta ahora Dice Shou Esquiva los disparos y recarga el arma Dispara otros dos rayos dorados Hacia los cañones antiáreos restantes Los androides Avanzan junto a ellos Son como los androides del crisol Los redjacks Haciendo de escudo a los guardianes Y manteniendo la presión sobre la línea de fuego Ahora Shou Ve varios destacamentos de gladiadores Que se acercan a ellos Dirige toda su luz a su arma Extiende su influencia Para incluir a los redjacks cercanos Y envuelve a encender Y vuelve a encender su arma Antes de colocar el suelo con el cañón Y disparar Ahora eso creo que está mal escrito Y ese final ¿Vale? Creo que se refería a Colocar el cañón en el suelo Y disparar ¿Vale? Es decir que Utiliza su pistola solar ¿Vale? El cañón solar Para disparar al suelo Luego El suelo hierve Con la abrasadora luz magmática El calor envuelve a los redjacks Los robots esos del crisol y tal Y una llamarada solar Imbuye y potencia sus fusiles Con un poder dorado Shou dirige la descarga De los fusiles dorados De los redjacks E incinera a todos los enemigos Ahora Eso sí que es completamente nuevo ¿Vale? Y realmente interesante No sería la primera vez Por cierto Que vemos habilidades O Escuchamos hablar de ellas Antes de utilizarlas Dentro del juego ¿Vale? Y de hecho Muchas de las habilidades Que obtenemos Las obtenemos Porque otros guardianes Las han descubierto ¿Vale? Igual que por ejemplo Kate 6 Utilizó por primera vez La lluvia de cuchillas Cuando se vio Rodeado por los renegados En aquel trailer En el que Bueno Perdimos aquí Rest in peace Así que Es interesante Tomar esto en cuenta Ya sea pues Por la descripción Que ha dado Bunge ahí ¿Vale? Las ideas que tienen Y por si En el futuro Vemos alguna mejora A las subclases horarias Porque sabemos que habrán mejoras A las subclases de luz Sabemos que habrán cambios ¿Vale? Así que quién sabe Si este podría ser uno de ellos Que alternativamente Puedas disparar al suelo ¿Vale? Para mejorar las armas De tus compañeros O sea Eso estaría realmente interesante En fin Quería destacarlo por eso ¿Vale? Porque es una habilidad Que no habíamos visto nunca La de Lord Saladin Como os digo Podría ser debatible Pero esa definitivamente Me pareció muy interesante Y quería compartirla con vosotros Si queréis leer la carta Al completo Os la dejaré En la descripción Pero ahora sí Vamos a irnos A esas interesantísimas E importantísimas Y muy buenas noticias Por parte de Joe Aquí tenéis a Joe Blackburn ¿Vale? Que es asistente Director del juego De Destiny 2 ¿Vale? Y la verdad que se ocupa De muchísimo del trabajo ¿Vale? Y del desarrollo de Destiny 2 En particular De los cambios de Samox Y el PvP ¿Vale? Entre otras cosas Entonces como veis Hoy se ha tomado un momento Hace apenas nada O sea lo estoy cubriendo En menos de una hora Para hablar del PvP Y como veis Es una charla bastante larga Os dejaré el link Al tuit Con el hilo Abajo en la descripción Si sabéis inglés Para leerlo al completo Pero la de revelaciones Que tenemos aquí chavales O sea esto es incluso Más revelador Que un esta semana En Mungie No me esperaba tantas noticias De un hilo en Twitter Pero vais a flipar Así que vamos a pasar Directamente a lo más importante Que nos ha dicho Joe Blackburn Uno de los temas Que mencionó Es que quieren proveer Algo parecido A una escala Del Bueno De la forma en la que Retrabajan Trials ¿Vale? Las pruebas de Osiris La forma en la que Traen nuevas recompensas O cambian el sistema de juego Las mecánicas Y demás Y dicen que quieren hacerlo Cada año Es decir Que hayan cambios Significantes a pruebas Cada año Ahora ya nos habían dicho Que iban a haber Nuevas armas Y nuevas armaduras Cada año Pero supongo que se refiere Más a balances Y a quizás cambios En mecánicas Y el sistema en general Dice Si juegas PVP Es decir Crisol El equipo quiere que entiendas Que vas a tener Nuevos modos Y nuevos mapas Cada año Ahora Eso suena bien ¿No? Y bueno Es como que Es un poco de esperar Que lleguen nuevos mapas Pronto Porque llevamos más de 600 y pico días Sin nuevos mapas Lo de los modos Si que nos pilla un poco por sorpresa Porque hace bastante tiempo Que no hay nuevos modos Y es como Un poco de esperar Que traigan algo nuevo Pero Escucharlo Suena genial Pero Atentos Porque nos han dado Muchísimos más detalles Nos dijo Que uno de esos modos Que va a llegar Y no hablando de los nuevos Sino uno de los que regresa Es Grieta Grieta Para los que no lo sepáis Es lo más parecido a Baloncesto en Destiny Básicamente aparece una grieta En el mapa Y los dos equipos Tienen que luchar Por obtener esa grieta Solo un jugador Puede reclamarla Una vez tienes la grieta Si no me equivoco No podías atacar Quizás golpear Pero El objetivo Básicamente es llevar la grieta A la base enemiga Y insertarla ¿Vale? Como hacer un touchdown ¿Vale? Entonces Era súper divertido Para empezar Cada O sea Si te acercabas más Al equipo contrario A donde tenías que ingresarla Y vas ganando puntos ¿Vale? Y si la encestabas Pues básicamente Ganabas montones de puntos Y la verdad que era súper Súper divertido Jugar ese modo de juego Por una parte Quizás te iba bien Defender todo el equipo Al que lleva la grieta O quizás Por otra parte Pues que vayan todos Un poco a lo loco Y distraigan Mientras el de la grieta Se escabulle por ahí Y marca punto O sea Es de los modos Más dinámicos y divertidos Que he jugado en Destiny Y estoy súper contento Con que regresen Ahora También confirmó Que van a venir nuevos O sea Completamente nuevos Modos de PvP ¿Vale? Así que Muy buenas noticias Por eso No puedo imaginarme Que van a hacer Aunque hay cosas geniales Que se me ocurren Como aquello que os dije De un modo de juego En el que solo se usen armas O solo francotiradores O solo escopetas O esas vainas que hacemos En las privadas Ya veremos Luego También dicen que En la temporada 16 Y si hablamos de la 16 ¿Vale? Que como mínimo Será lanzada 3 meses después de la 15 ¿No? Después de agosto Pues en la temporada 16 Llegarán dos mapas Que regresarán Es decir Que no son nuevos ¿Vale? Luego En la temporada 17 Llegará un Nuevo mapa PvP Y lo sé O sea Sí Uno solo ¿No? Pero bueno Ya veremos Que más hacen en adelante Y la última noticia Es importante Que nos dio Es que habrán Mapas remasterizados De Destiny 1 Bueno de hecho Uno En particular Un mapa De Destiny 1 Remasterizado de PvP En la temporada 18 Ahora Nos está adelantando Montones de cosas O sea Está hablando de temporada 16 17 18 De cambios a pruebas Cada año De nuevos modos PvP Del regreso de grieta Básicamente Sí Por fin Van a ponerse los pantalones Y van a ponerse las pilas Con el modo de juego PvP En general Con el PvP En general O sea Creo que estos son muy Buenas noticias O sea Hace más de 600 y pico días Que no teníamos nuevos mapas PvP Por no hablar de los modos de juego ¿Vale? Así que sí Creo que son definitivamente Muy buenas noticias Como os he dicho En ese hilo En Twitter Se extiende muchísimo más Os lo dejaré en la descripción Si queréis Pero esto es lo más importante Que podemos sacar de ello Ahora después de esto Es muy probable que esta semana En Bungie Mañana Con las noticias Nos den aún más detalles Sobre eso Y de hecho Nos han confirmado De hecho Que nos hablarán al menos Sobre cambios a habilidades Y al sandbox ¿Vale? Veremos si nos comentan Algunos de estos detalles Pero es de esperar Que próximamente sepamos más Y como mínimo Pues el 24 Tendremos esa pedazo De presentación Así que bueno Esas son las grandes Buenas noticias Que tenía para vosotros O sea En mi opinión Lo son Vale Mira que no soy main PvP Pero es que Damn O sea Tenía tantas ganas De que dijeran Nuevos mapas Nuevos modos de juego Grieta en particular Que era de mis favoritos Así que No sé Espero que estéis tan contentos Como yo Y bueno Esperemos que tampoco Tarde mucho En aplicar todo esto Como os digo Estamos a nada De llegar al 24 ¿Vale? No me extrañaría De hecho Que se callaran más Las cosas hasta entonces Aunque es probable Que vayan revelando Como mínimo Cambios de sandbox Y esas cositas Pero sí O sea Creo que El futuro de Destiny Pinta mejor que nunca Y hasta el 24 Tampoco estaremos Del todo seguros De lo que traban Pero sí Preparaos para ello Por ahora Espero que os hayan gustado Estas noticias Espero que te hayáis Un muy buen día Que vaya bien la semana Suscribíos Si no lo estáis Iros a checar otros vídeos Porque YouTube Tarda la vida en compartirlos Si es que los comparte Gracias por cierto A vosotros Por compartirlos Dar like Apoyar los vídeos Significa mucho Y ahora sí Bendiciones De la tu madre Que la quieres Suscríbete si no lo estás Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós 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 Adiós